¿Qué es lo que yo hago? Yo soy, como les decía, Maixinze, que significa dulce sintetizador. Y lo que yo hago es música electrónica, básicamente. Yo hago lo mismo que hace una banda de rock, todo lo traigo aquí en esta maquinita. La música que van a escuchar a continuación, y la que escucharon hace un momento, que es mi introducción, pues es música completamente original. Y bueno, a continuación, les voy a tocar una rolita, que no dice nada, es una rola que no dice nada, pero la intención es de que bailes. Y así se llama la rola, se llama Tata Odori, que significa solo bailar, solamente bailar. Así que los quiero ver bailar, a los que están parados y también a los que están sentados, los quiero ver bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.